Sí, veamos las gubernaturas, vamos a ver cómo finalmente acabaron en las entidades en disputa en Tabasco. Bueno, ya cerró el PREP. Javier May Rodríguez, candidato de Morena, PT y el Partido Verde, obtuvo 777 mil 498 votos. Esto representa el 80.46%. Juan Manuel Fósil Pérez, del PRD, 66 mil 195 votos, lo que equivale al 6.85%. María Inés de la Fuente de Aguc, la candidata de Movimiento Ciudadano, 51 mil 900 votos, o el 5.37%. Y Lorena Bodegar de los Santos, la candidata del PAN y del PRI, 41 mil 237 votos, el 4.26%. En Chiapas, con el 73.54% de las actas, el candidato por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y Partido Verde, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, está en primer lugar con el 78.57% de los votos. En segundo sitio está Olga Luz Espinosa Morales, de la coalición conformada por los partidos PAN, PRI y PRD, con el 12.59%. Y en tercera posición, Carla Irasema Muñoz Balanzar, de Movimiento Ciudadano, con el 3.71%. Bueno, en Veracruz, con el 97.96% de las actas, la candidata de Morena, PT, Partido Verde, Rocío Nález García, se mantiene adelante con el 58.32% de los votos. En segundo lugar está José Francisco Llunes Orrilla, candidato por la coalición PAN, PRI y PRD, con el 31.98%. Y en tercer lugar, Hipólito de Champs, Espino Barros, el candidato de Movimiento Ciudadano, con 6.99%. Ayer hablamos con la candidata ganadora, Rocío Nález, en Puebla, con el 99.10% de las actas. El candidato a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y Partido Verde, Alejandro Armenta, va en primer lugar con el 59.37% de los votos. En segundo sitio está Eduardo Rivera, de la coalición Mejor Rumbo para Puebla, conformada por los partidos PAN, PRI y PRD, con el 33.07%. Y en tercera posición, Fernando Morales Martínez, de Movimiento Ciudadano, con el 4.35%. En Moreros, con el 95.85% de las actas, Margarita González, Arabia, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y Partido Verde, se mantiene la cabeza con el 47.87% de los votos. En segundo lugar se encuentra Lucía Mesa, la candidata de la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos, conformada por PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas, con el 30.70%. En tercer lugar, Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, de la coalición Movimiento Progresa, integrada por Movimiento Ciudadano, Morelos Progresa, con el 18.31% de los votos. En Yucatán, con el 99.56% de las actas, el candidato a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y Partido Verde, Joaquín Jesús Díaz Mena, está en primer lugar con el 50.91% de los votos. En segundo sitio está Renan Alberto Barrera Concha, de la coalición conformada por los partidos PAN, PRI y Nueva Alianza, con el 42.56%. En la tercera posición, Vira Arbari Gómez Herrera, de Movimiento Ciudadano, con el 3.84%. En la cuarta posición, Yamil Yasmín López Manrique, con el 0.48%. En Guanajuato, de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares y ya con el 100% de las actas capturadas, el primer lugar lo tiene Livia Denise García Muñoz, de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, un estado que sigue siendo bastión de la oposición, con el 51.25% de los votos, es decir, 1.270.186. En el segundo lugar está Alma Alcaraz Hernández, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, con el 40.85%. Y en tercer lugar, Yulma Rocha Aguilar, de Movimiento Ciudadano, con el 5.70%. Pero en Jalisco, con el 86.34% de las actas contadas, el candidato de Movimiento Ciudadano Jesús Pablo Lemus Navarro se mantiene adelante con el 41.89% de los votos. En segundo lugar está Claudia Delgadillo González, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, conformada por Morena PT y Partido Verde, con el 38.09%. Y en tercer lugar, Laura Lorena Aro Ramírez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, conformada por PAMPRI PRD, con el 17.04%.